¡Suscríbete! Ronaldinho está hecho un mago del balón. ¡Ronaldinho! ¡Gol por mi vida! ¡Qué golazo! La pone dentro del área. ¡Muyol no falla y empata el encuentro! ¡Muyol! ¡Wonderful from Piera! ¡Great challenge! ¡Time to perfection! ¡Anda comeback! ¡It's Silva! ¡There are a few waiting for it! ¡Witten! ¡Gerrard! ¡Oh, it's in! ¡Ticos! ¡Tirala puerta desde ahí! ¡Messi! ¡Entra! ¡Ahí está! ¡Ese gol tiene que significar la victoria!